Si no hubiese sido por Olga, me llevó a Malgara, me llevó a Malgara Y si Olga no fuera tan gorda, yo me la llevaba, yo me la llevaba Fue cerca del pueblo por una llanura, donde vi a Malgara la mujer más dura Iba acompañando a la señora Olga, por esa barriada la mujer más gorda ¿Dónde van las dos? Me pregunté a Malgara, si quieren un pon, las llevo donde quiera El carro es pequeño pero eso no es nada, yo las acomodo señora Malgara Tratamos por más que tratamos, pero no pudimos, pero no pudimos Buscamos la forma, buscamos, y la vieja gorda nada más pudo entrar No ocupo a la vieja, ni cupo a Malgara, y al final de cuentas me quedé sin nada Y a lo vez el que quiere más, puede quedarse sin nada Y a lo vez el que quiere más, puede quedarse sin nada Que no te pase lo que me pasó, que me quede sin la sangre y sin la cara Ya a lo vez el que quiere más, puede quedarse sin nada Estaba con Malgara la mujer más dura, caminando por el barrio por una llanura Ya a lo vez el que quiere más, puede quedarse sin nada La mujer más dura, caminando por la mujer más dura, caminando por el barrio por una llanura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.